No vamos a permitir que el cuerpo de mi papá sea en este momento cremado. No lo pensamos así porque esto es un proceso de investigación y eso puede entorpecer además. Lo que nosotros queremos llegar no es solamente investigar por investigar, es hacer justicia. ¿Qué fue lo que arrojó verdaderamente? La verdad no puedo emitir alguna... Como familiares seguimos exigiendo justicia, seguimos pidiéndole al mundo que haga caso a esta, no solo la muerte de mi padre sino también las violaciones de derechos humanos y por las cuales han muerto tantos presos políticos en este país. Agradezco nuevamente la atención. ¿Usted lo vio el sábado y él estaba con algunas dolencias pero no con COVID? No, nunca manifestó algún síntoma asociado a COVID. Para ustedes como familiares...